flores sanas más polinización igual alta producción una buena polinización es la base de una buena producción la floración es un periodo de alta susceptibilidad al cáncer bacterial provocando pérdida de producción por infección de flores frutos y dardos y reducción en el potencial del huerto necesitamos una herramienta que sea realmente efectiva en el control de cáncer bacterial que se pueda usar en flor no contaminante sin daños colaterales que perdure en el tiempo sam agro presenta agrigent plus el bactericida para tus cerezos al cuidar tu flor cuidas tu inversión confiarías tu flor a cualquiera agrigent es el bactericida de acción curativa y preventiva clave en la producción potencial y rentabilidad de tu cuerpo se absorbe en cuatro horas se mantiene activos siete días pese a lluvia y rocíos registrado para nogales cerezos y kiwis nunca ha existido un control más efectivo del cáncer bacterial eficacia superior demostrada su acción multisitio es única en el mercado ayudando a disminuir el riesgo de resistencia control preventivo curativo acción sistémica multisitio protección hasta siete días no afecta abejas ni enemigos naturales compatible con el manejo integrado de enfermedades duerma tranquilo agrigent plus cuida su huerto más información en summit guionagro punto cl